Un grupo de jubilados y pensionados se concentró en la Plaza de la Moneda frente al Instituto Venezolano de Seguros Sociales en protesta por el uso del carnet de la patria para cobrar su pensión. Muchos coinciden en que prefieren no contar con ese dinero antes de sacarse el carnet de la patria alusivo al Ejecutivo Nacional. Esto es lo que me identifica como venezolano, como hija de Bolívar. No quiero el carnet de la patria. ¿Qué voy a hacer yo con un carnet donde mi pueblo de la ventana está comiendo basura? No me da solución a nada. Yo con un carnet y el pueblo comiendo de la basura. Simplemente porque soy pensionada o porque necesito algo del gobierno. No lo quiero. Y tuve 36 años trabajando de noche con una hija enferma. Y ahora nos quieren poner el carnet de la patria. No. Estoy en total desacuerdo del carnet de la patria. No he cobrado bonos de reconversión porque no tengo el carnet y por eso estoy protestando aquí porque no puedo estar de acuerdo. Con un instrumento que discrimina y domina a las personas. No puedo estar de acuerdo con eso. Los voceros principales de la protesta, Emilio Lozada y Arnoldo Benítez, insisten en que cobrar a través de la billetera móvil del carnet de la patria es una medida discriminatoria y difícil de usar para personas mayores. Yo les pregunto a ustedes, ¿nos vamos de aquí a hacer transferencias? Nosotros, unos manejan eso, otros no. Otros no tienen ni siquiera un teléfono celular que hayan podido comprar porque se lo han quitado cuando los atracan. Entonces, esa situación no puede ser de hoy para mañana. Esa billetera digital es un bodrio inventado por Maduro que ni él mismo sabe qué significa. Ese carnet de la patria es un carnet infame, que significa segregación, que significa chantaje, que significa soborno. Esta es una política miserable de Maduro para obligarnos a nosotros a carnetizarnos y a ser dependientes de un gobierno. No vamos a permitir a los adultos mayores ningún tipo de documento diferente a la cédula de identidad. Una representante del Seguro Social bajó a la Plaza de la Moneda y explicó cómo, cuándo y con qué instrumento será el fraccionamiento del pago de la pensión. Y el pago se va a hacer por la vía regular que se ha venido haciendo. Usted va a hacer su proceso por el banco que le corresponde y usted va a hacer el cobro de su pensión. El sábado primero de septiembre, el primer pago, el 7 de septiembre, el segundo pago y el tercer pago el 14 de septiembre, con su sábado laminada. Los abuelos también protestaron por las condiciones indignas en las que viven diariamente. El alto costo de los alimentos y la escasez de medicamentos les ha hecho bajar de peso o no curarse de sus patologías. Adultos mayores venezolanos aseguran que para cubrir sus necesidades vacías como alimentos, medicamentos y productos de higiene personal deben devengar mensualmente al menos 2.500 bolívares soberanos y no 1.800 como decretó el presidente Nicolás Maduro el pasado viernes 17 de agosto. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros.